Cabrera también fue parte de la celebración de Christian Cueva y André Carrillo, sus sobones. El bloguero deportivo y Sebastián del Solar fueron captados por las cámaras de Magli TV La Firme, en la juerga con los futbolistas en Barranco Bar, pocas horas después de la eliminación de la selección peruana de la Copa América 2024. Fuertes revelaciones. En la reciente edición de Magli TV La Firme, del 1 de julio, la conductora Magali Medina mostró las imágenes de la juerga que los futbolistas Christian Cueva y André Carrillo tuvieron en el conocido Centro Nocturno Barranco Bar a pocas horas después de la eliminación de la selección peruana de la Copa América 2024. En las imágenes difundidas, se ve a los seleccionados disfrutando de la música, pero algo sorprendió a más de uno. En el clip se muestra al presentador deportivo de, al ángulo, de, Movistar Deportes, Franco Cabrera, compartiendo con los seleccionados peruanos, además de Sebastián del Solar. Se cree intocable, pero ¿cómo no? Si tiene pseudocomunicadores deportivos que son sus más grandes fans. Si no miran a Franco Cabrera que se fue a los Estados Unidos para que los hinchas narren un gol de la selección, pero no metimos ni un gol. Pero él y este bloguero deportivo Sebastián del Solar juerguean como si nada con los peloteros. Más bien ustedes creen que se van a exponer a decirle lo mal que jugaron. No, pa, ¿qué si ya saben que son como Paolo Guerrero? Que elige a quién responder, se escucha decir en la nota. Magalí Medina tilda de, Sobones, a Cabrera y del Solar. Vale indicar que, en las fotografías y videos revelados por el programa no dejaron lugar a dudas. Franco se sumó a la fiesta nocturna junto a Cueva y Carrillo, quienes optaron por disfrutar de la noche limeña a pesar del desempeño del equipo en el torneo continental. Por su parte, Magalí Medina no tardó en criticar la situación. Ellos, Cristian Cueva y André Carrillo, con sus blogueros de deportes, que son sus sobones. Con esa gente que no tiene ninguna autoridad moral para tener un blog de fútbol cuando juerguean con los jugadores de fútbol, expresó la periodista durante la emisión de Magalí TV, la firme. ¿Cuál es tu sentido crítico si estás tomando, juergueando en una fiesta con los jugadores de fútbol a los que tienes que criticar seriamente? Porque creo que de eso se trata el periodismo deportivo de incomodar. No de sobonear, él no ir a gorrear trago ni a gorrear box, sino ir y mantenerte firme, que te alcance con tu sueldo, lo que puedas pagar para diversión, pero no ir de sobón de jugadores de fútbol que te ponen la chela, te ponen el whisky, te ponen el ron. O sea, me parece a mí vergonzoso eso. Y de verdad es bien ser totalmente descarado que haga esto, que tal diversión, ni que hubiéramos clasificado, ni que el público peruano estuviera satisfecho, concluyó la comunicadora. En la reciente edición del programa Amor y Fuego, Rodrigo González criticó duramente a los futbolistas Cristian Cueva y André Carrillo, quienes fueron vistos disfrutando en la conocida salsoteca Barranco Bar. Apenas llegaron a Lima, después de la eliminación de Perú en la Copa América 2024. González expresó su indignación al señalar que Aladino y la culebra ni siquiera se tomaron el tiempo de deshacer las maletas antes de planificar una noche de diversión. Según el programa, los jugadores alquilaron uno de los «boxes» para no mezclarse con el resto de los asistentes y disfrutaron de la madrugada con música en vivo de las orquestas del momento. No sabemos qué celebran, seguro la eliminación de nuestro país en la Copa América. Estas imágenes son del último fin de semana. Que estén haciendo algo malo, no, pero moralmente, si el país está cuestionando tu desempeño, no sería lo más indicado, expresó Rodrigo González. Las imágenes difundidas han generado polémica entre los hinchas, quienes esperaban una actitud más reflexiva y responsable de los seleccionados nacionales tras su reciente fracaso deportivo.